Hola amigos, soy Fabricio Copano y a continuación voy a leer en esta sección llamada Acentos Cruzados un texto escrito por mi amigo mexicano Roberto Flores. Un día agarramos un tacho pa'l mercado, queríamos comer huilchalcote, malote, chileatole, memela, concha, cualquier ganacha que pudiéramos encontrar. Llegamos y la marchanta ofreció unos sudaderos de birria. Me di, órale, me di una enchilada pasada, todavía me arde la quellín después de ir al trono. Eso en mexicano nativo, Fabricio Copano, para las culpas de colon.